Con estas que nos juntamos periódicamente y hoy en particular nos hemos reunido para ver qué es lo que está sucediendo en el partido, en el Estado, en el país, cuáles son los objetivos, la ruta que vamos a seguir, hablar del tema del referendo que se ha colocado por la dirigencia nacional, un referendo o nueva afiliación y definir qué vamos a hacer para recuperar confianza de la gente, obviamente de la militancia y volver a ser competitivos en el 2021. Me parece que tenemos excelentes cuadros, muchos de los que vienen aquí a esta mesa son grandes opciones para el futuro, el único que no es opción soy yo, porque yo ya fui candidato a gobernador y gobernadora, pero aquí tenemos muy buenos cuadros, yo realmente dedicaré mi presencia en Chihuahua ahora y siempre en el futuro a impulsar nuevas figuras y apoyar en reciprocidad el apoyo que he recibido por muchos años a gente que estoy seguro le puede ser útil al partido, pero fundamentalmente útil a Chihuahua en el futuro. Estas reuniones entonces ya las estaban realizando y en esta ocasión decidieron hacerlo un poquito más público. Ya nos hemos reunido, de hecho hoy mismo voy a Delicias a una comida con un grupo de amigos de Delicias, vamos a tener una reunión con un grupo de empresarios, políticos, expresidentes municipales, también para ver qué es lo que sigue, a dónde vamos, porque no podemos estar pasivos, ya pasamos la reflexión, el análisis, el debate interno, la catarsis obligada después del tsunami del año pasado, ahora lo que sigue es ver hacia adelante con optimismo, ver hacia adelante con entusiasmo, con nuevos bríos, con ímpetu, con ganas, con lealtad al partido, porque finalmente algunos se nos fueron, pero los que somos priistas de CEPA y gratos con el partido, agradecidos con el partido, aquí estamos y vamos a seguir trabajando con mucho empeño para ser competitivos, estoy seguro.